En Carabobo, la solución está en marcha. El gobierno bolivariano de Carabobo dotó de nuevos equipos especiales al servicio de cirugía de traumatología en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera de Valencia, esto a fin de realizar operaciones de fémur, cadera y columna. El equipamiento consiste en un ventilador, un monitor multiparámetro con oxímetro de pulso, y por supuesto una línea telefónica en función de mantener comunicación directa con los servicios que tienen que ver con aquellos pacientes que se pudieran complicar. En tanto, el pueblo carabobeño manifestó su reconocimiento a las reivindicaciones obtenidas gracias al gobernador Amélias. En Carabobo, la solución está en marcha. La solución está en marcha.